que reforma el artículo treinta y uno y adiciona un doscientos treinta y tres bis a la ley general de salud Queda usted adherido, si el senador está de acuerdo adelante La senadora Díva Gastelum también quiere adherirse Muchas gracias Diputada mi amor, adelante por cinco minutos Gracias diputado presidente La iniciativa que presento persigue reformar el artículo treinta y uno y adicionar el doscientos treinta y tres bis de la ley general de salud Esta iniciativa tiene como objeto mejorar el marco regulatorio de la producción de medicamentos en México Según el gobierno federal existe una cobertura del cien por ciento en materia de los servicios de salud Sin embargo, la última encuesta de ingresos y gastos de los hogares muestra que las familias las personas que requirieron atención médica cuando se levantó la encuesta declaró el cuarenta y tres por ciento que lo hizo de manera privada los gastos relacionados con la salud aún cuando contaban algunos de ellos con el supuesto la supuesta cobertura del seguro popular del propio IMSS y del propio IMSS y del propio IMSS y del propio IMSS y del propio ISTE Como presidenta de la Comisión de Seguridad Social recibo día a día quejas sobre la falta de medicamentos en nuestro país y sobre todo en las instituciones de salud. Por eso consideramos muy importante mejorar la producción de medicamentos en nuestro país dada el inevitable gasto que tienen que hacer las familias en la materia. Lo que buscamos es hacer más eficiente el funcionamiento de la industria farmacéutica y además estimular la producción nacional de genéricos porque está sucediendo algo realmente grave en nuestro país. Hay una utilización abusiva de patentes. Estamos en la necesidad de garantizar condiciones de acceso favorable y fortalecer el rol regulador del Estado mexicano. La salud y el bienestar de millones de mexicanos depende de su acceso a los medicamentos. Hay familias, las más vulnerables, que tienen que tomar la decisión entre dejar morir a un familiar porque no pueden comprar su medicamento o darle de comer al resto de la familia. Y nosotros queremos en Morena que esa situación se acabe. Que no sea por un problema de falta de capacidad económica o de falta de producción de genéricos y abuso de patentes lo que impida a las familias, a los enfermos sobrevivir. Estamos teniendo una industria en donde el 80% de la compra y venta de medicamentos está controlado por un puñado de empresas que además de imponer precios a los medicamentos también hacen que los medicamentos aumenten de precio en mayor proporción que el índice general de precios al consumidor en alrededor del 10%. Hemos fracasado en la liberalización de las patentes por lo que consideramos que es necesario que se aumente la producción de genéricos. También queremos que el Estado mexicano tenga los instrumentos necesarios para suspender temporalmente la vigencia de algunas patentes cuando ello se requiera para garantizar el derecho a la salud. En algunos casos, a nivel internacional, la utilización de licencias de explotación obligatoria se ha erigido como una solución eficaz, solvente y socialmente comprometida con la sociedad. Otras medidas que queremos impulsar en esta iniciativa es la creación de un procedimiento especial, transparente, de impugnación de patentes porque es ahí donde estamos teniendo serios problemas con el abuso de las patentes secundarias. Impulsamos también con esta iniciativa medidas para desconcentrar el mercado farmacéutico y promover en su seno de esta rama industrial una competencia efectiva. Queremos y proponemos incrementar, por tanto, la gravedad de sanciones lo anterior busca que los más pobres a través de estas modificaciones tengan la posibilidad de acceder a los medicamentos y de tener una mejor calidad de vida y mejores condiciones de acceso a este derecho humano fundamental en nuestro país que día a día se viola, tanto por las instituciones de salud como por las propias empresas farmacéuticas. Es cuanto. Gracias, diputada Damián. Gracias.